el problema, ay déjame aquí. Con nuestros vecinos, ¿qué les parece si esta tarde iniciamos en ese silencio, contemplando a Jesús, contemplando esa luz? Mira esa luz, esa luz que tienes, esa vela que tienes encendida. Esa es la luz de Cristo, esa es la luz que nos guía en todo momento. En todo momento, Él está ahí con nosotros. Hoy nos está pidiendo acerca de este mandamiento del amor. De que nos amemos unos a los otros. Y ahora es el tiempo de que aquí como estamos presentes, iniciemos. Teniendo a nuestra familia, en nuestro corazón y en nuestra mente. Nuestros amigos, a nuestros enemigos. Tragámoslos a nuestra mente en este momento. Contemplemos a Jesús. Y en ese silencio, vamos a dar un minuto para que ustedes den la vueltecita, contemplen su altar. Y póngale cada una de esas peticiones que tienen en su corazón. Ese agradecimiento en este momento, vamos a hacerlo en silencio. Vamos a tomarnos un minuto. Gracias. 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 Amén. Y así iniciamos con cada uno de ustedes que hoy le entregan esas peticiones, ese agradecimiento a nuestro Señor, a este Señor amoroso, a este Señor Jesús, en Él estamos confiando en todo momento. Por toda preocupación vamos a entregársela a nuestro Señor, también entreguémosle nuestras alegrías y así le decimos gracias Padre amado por este día que nos ha reunido para estar juntos como familia, para que ese amor, es el amor el que nos une a ti Señor. A cada uno aún sin conocernos nos sentimos con esta familia que nos fuiste uniendo de uno en uno hasta formar esta familia que ha llegado aquí. Gracias Señor por tu infinita misericordia. Así Señor sigue atrayendo más personas para que esta familia sea una gran familia en la que todos unidos oremos unos por otros, por las necesidades de nuestros hermanos. También te agradezcamos Señor por las alegrías de cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias Padre por ese amor que nos muestras día tras día. Gracias Señor porque nos has permitido estar aquí, nos despertaste. Gracias Señor porque tenemos voz para poder decirte Señor gracias. Gracias te alabamos y te glorificamos Señor. Gracias por estas manos porque con ellas puedo alabarte y glorificarte. Gracias por este latido de nuestro corazón porque aquí estás tú en el latiendo porque aún este corazón está vivo y vivo por el amor, por tu amor. Gracias Señor, 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 no permitas que hagamos lo malo hoy este día, que hoy este día sea solamente para amarte y decirte Señor, apodérate de mi Señor, abrázame fuerte Señor, abrázame fuerte Señor, abrázame, te necesito Señor en todo momento, en todo momento y en cada latido de mi corazón, en este respirar, en este aire que respiro, siento tu presencia. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias. Gracias, alabando seas Jesús, bendito seas. Y así iniciamos esta tarde en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Olguita Ríos, te quiero pedir que si hay alguien disponible para contestar el rosario a las cuatro anormita. ¿Le envió un mensaje? Ah, pregúntale a Elenita. Ok, este, Elena. Ok, ella está, ok. Sí, este, por favor, Rosalba. Si puede contestarle a Normita en el rosario de las cuatro. Ah, nomás es cuando dice Santa María, yo y ella, la Dios te salve. Sí, verdad. Sí, ella lo va a dirigir y usted la va a contestar. Ok, a ver si no la digo. No, no se preocupe, está bien. Está bien. Ándale, listo. Iniciemos en el nombre de Cristo Jesús. Esta coronilla la vamos a ofrecer por cada una de las familias, cada uno de ustedes, por cada una de esas necesidades que tienen. Primeramente, gracias a Dios, gracias a Radio Virgen Guadalupe, 1380 AM, a las plataformas Zoom, Facebook y YouTube. Gracias a la familia Coronado, gracias a cada uno de ustedes. A Rocío Romo, a Rocío Buenrostro, a María Fernández, al señor Camacho, al señor Alex, a la señora Ana Marie, a la señora, a la hermana Araceli Ramos, Chayo Muñoz, a Elena, a Elizabeth y familia, el Sazabala, familia Camacho, Romo, a Gloria y a Kenny. Y aquellos que no mencioné, el señor los conoce, el señor está ahí presente con ustedes. Así es que iniciemos, aclamando ese poder maravilloso del Espíritu Santo. Si están de frente a la imagen, así quédense contemplando esa imagen. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz. Vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Tú que es tú, que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas sobras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole la fuerza irresistible, la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que comportas mi corazón sediento. Y viertes en la fuente viva del amor de Dios y lo haces impávido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, huésped amable de mi alma. Por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios, te penetras mi ser en su totalidad. Y me das a conocer tu vida divina, trina. Y me confías los secretos de tu esencia divina. Y unida a ti de este modo, viviré por la eternidad. Amén. También pedimos la ayuda de nuestra Madre Santísima. La intercesión para cada uno de nosotros y de cada uno de la familia. Madre Santísima, bien interceder por cada una de estas necesidades y peticiones de estos hijos tuyos. Madre Santísima, te invitamos a esta reunión que tenemos todos los días. Esperamos en todo momento de tu presencia, Madre Santísima. Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia. Madre Santísima, tu que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo. Escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Madre Santísima, Madre Santísima, Madre Santísima, Madre de la Iglesia. la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre mía. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su iglesia. No nos sueltes de tu mano amorosa. Amén. Vamos a escuchar con mucha atención la reflexión. Siete de mayo. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Diario 742. Esta tarde pedimos con la salud al Señor de la Misericordia, por la salud de Mirna Barrera, Miriam Franco, el Señor Reyna, que tiene problemas con los pulmones, también por Luisa Fuerte, su bebé, por todas las mujeres embarazadas, por todos aquellos niños que están en cuidados intensivos, pongámoslos en este altar de nuestro Señor, día tras día en nuestras oraciones, por todos aquellos que están luchando, que están ahorita entre la vida y la muerte, por aquellos que ya fallecieron, por aquellos que están agonizando, por aquellos seres queridos, que están en un hospital. Oremos y ofrezcamos esta colonia por cada una de esas necesidades. Cada uno en este momento, tráigala a su mente y a su corazón, en ese silencio que hemos guardado, sigamos así, guardando ese silencio, ofreciéndole a nuestro Señor de la Misericordia, esta coronilla, confiando que el Señor nos escucha, y Él traerá la salud a esos enfermitos, siempre de acuerdo a su voluntad. También ofrezcamos esta coronilla por los sacerdotes, por los diáconos, por todos aquellos que han sido llamados para ejercer el servicio en el sacerdocio, por todos los seminaristas, por todos esos niños que son monaguillos, por todos aquellos que sirven en su parroquia, por cada uno de sus sacerdotes en la parroquia. Y así, damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar aquí, todos, esta familia que nos ha reunido esta tarde. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Expiras de Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Dios, desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. 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 Padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y tu divinidad por tu amadísimo Hijo nuestro Señor nuestro Señor Jesús como propiciación de nuestros pecados y los demás muertes por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Amén Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Y aumenta tu misericordia de nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos Ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia misma. Amén Jesús Jesús En ti confío En ti confío Jesús En ti confío En ti confío En ti confío En ti confío Madre de la misericordia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Y por el mundo entero Y por el mundo entero San José Ruega por nosotros Y por el mundo entero Santa Faustina Ruega por nosotros Y por el mundo entero San Juan Pablo II Ruega por nosotros Ruega por nosotros Y por el mundo entero Ahora vamos a hacer la oración Para ser misericordiosos Cuantas veces respira mi pecho Cuantas veces late mi corazón Cuantas veces pulsa la sangre en mi cuerpo Esa cantidad por mi Es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia Oh Santísima Trinidad Deseo transformarme toda en tu misericordia Y ser un vivo reflejo de ti Oh Señor Que este más grande atributo de Dios Es decir su insondable misericordia Pase a través de mi corazón al prójimo Ayúdame oh Señor A que mis ojos sean misericordiosos Para que yo jamás Para que yo jamás Recele o juzgue según las apariencias Sino que busque lo bello En el alma de mi prójimo Y acuda a ayudarlo Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos Para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo Y no sea indiferente a sus penas y gemidos Ayúdame oh Señor A que mi lengua sea misericordiosa Para que jamás hable negativamente de mi prójimo Sino que tenga unas palabras de consuelo Y perdón para todos Ayúdame oh Señor A que mis manos sean misericordiosos Y llenas de buenas obras Para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo Y cargue sobre mi las tareas más difíciles Y más penosas Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos Para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo Dominando mi propia fatiga y mi cansancio Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo Ayúdame oh Señor A que mi corazón sea misericordioso Para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo A nadie le rehusaré mi corazón Seré sincera Incluso con aquellos De los cuales Sé que abusarán de mi bondad Y yo misma Me encerraré En el misericordioso corazón de Jesús Soportaré mis propios sufrimientos en silencio Que tu misericordia Oh Señor mío Repose dentro de mí Oh Jesús mío Transforma Transformame en ti Porque tu puedes hacerlo Amén En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Jesús En ti confío Encendamos los micrófonos Y todos a una sola voz que esta voz de Jesús en ti confío suba como ese incienso hasta nuestro Señor vamos todos juntos vamos a decir Jesús en ti confío en ti confío en ti confío Jesús en ti confío en ti confío en ti confío Jesús en ti confío así vamos a seguir confiando en nuestro Señor esta tarde pues antes de terminar me gustaría compartir a lo que del diario de Santa Faustina el el numeral mil treinta y nueve hoy nos habla sobre que amemos a nuestro prójimo verdad entonces encontré esto que me llamó la atención dice en el numeral del diario de Santa Faustina experimento un terrible dolor cuando veo los sufrimientos del prójimo todos los dolores del prójimo repercuten en mi corazón llevo en mi corazón sus angustias de tal modo que me agotan incluso físicamente quisiera que todos los dolores cayesen sobre mí para llevar alivio al prójimo así este es el mensaje que nos da Santa Faustina hoy esta tarde tal vez nosotros muchas de las veces dejamos desapercibido el el escuchar que alguna persona nuestro prójimo necesita de nosotros y nosotros a veces lo que hacemos este pues como que lo escuchamos pero no lo escuchamos entonces hoy fíjense el mensaje que nos da Santa Faustina me llamó mucho la atención por eso lo estoy compartiendo y pues voy a compartir un poquito a mí me pasó esto con no nada más con este niño Emanuel este sentí ese deseo esa necesidad porque me envolví en ese dolor que estaba pasando el niño y este me recuerdo que pues yo le hablo a Ceci le digo oye Ceci ¿por qué no hacemos algo? le digo háganos algo por este niño por esa madre que está sufriendo y tal vez le puede ayudar un poquito este y pues yo digo me envolví en ese dolor de esa madre y de ese niño y sentí que hoy este al estar leyendo la lectura y leer el diario pues realmente me hizo envolverme en mi persona porque muchas de las veces nosotros podemos sentir ese dolor de lo que está pasando aquel aquel hermano aquel hermano que aunque no lo conocemos pero lo escuchamos y fíjese que fue algo tan tan hermoso porque le hablo a Ceci y me dice Ceci espéreme déjeme déjeme acá buscar los contactos bueno me imagino que era hablar con Gloria le digo pero mire lo que podamos hacer hagámoslo Ceci y pues eso fue lo que el Señor o el Espíritu Santo era como me guiaba a que tender la mano aquel que lo estaba necesitando porque mis oídos se escucharon y me habla Ceci creo que el día siguiente o a los dos días me dice sabe que ahorita este mire que ya salió una unas personas que le van a ayudar que van a llevar lo que este niño necesita yo levanté mis brazos hacia hacia arriba y le digo gracias bendito sea Señor porque tú escuchas las oraciones esas oraciones que nacen del corazón que nacen de lo más profundo con aquel deseo que nosotros quisiéramos poder ayudar pero sabemos que si nosotros realmente lo dejamos en las manos de Dios van a llegar esos ángeles porque nosotros pues realmente a distancia pues no podíamos pero bendito sea Dios que llegaron estos ángeles y pues allá tendieron la mano y de verdad que bien agradecida yo feliz cuando cuando Ceci me comparten esto le digo yo andaba por ahí haciendo algunas cosas en la calle pero como mi esposo andaba manejando entonces yo elevo mis brazos hacia arriba y le doy gracias a Dios por por este niño que recibió lo que él necesitaba por esa madre que le llevaron al niño por estos ángeles que ya fueron hasta este lugar bendito sea Dios y así nos unimos a orar por aquellas personas que así como estos ángeles ayudaron a este niño y a esta mamá entonces unámonos en este momento en este tiempo que estamos en Madre de la Esperanza unámonos en oración para que nuestro Señor se derrame con ese amor con ese amor ese amor misericordioso en esas familias y en cada uno de nosotros hemos estado este apoyando hemos estado apoyándonos apoyando esta misión es tan hermoso poder apoyar poder extender tu brazo y decir esto es lo que tengo y lo doy de corazón esto es lo que el Señor ha puesto que ofrezca yo para aquella persona así es que hagámoslo de todo corazón enamórense de cada de cada donación que ustedes pongan para alguna de las Madres de la Esperanza siempre pónganselo al Señor y miren que el Señor los va a guiar y va a salir esa donación va a salir de nuestro corazón y hasta con ese amor lo vamos a a dar así es que este era mi compartir hoy este día esto era lo que quería compartir bueno no es que yo quería pero bueno el Señor siempre lo pone y hay que poner y dar pues más que nada dar lo que el Señor hace en nuestras vidas lo que el Señor cada día hace porque cada día hace cosas nuevas en nuestra vida hoy esta tarde les invito para que sigan apoyando Madres de la Esperanza ellas están esperando de nosotros ellas están esperando algo pequeño pero con mucho amor ellas lo van a recibir como un regalo grandisísimo y saben por qué porque va con el amor de los amores ese este Dios maravilloso este Jesús de divina misericordia que hemos estado rezando día tras día esa ofrenda o esa perdón esa donación que ustedes van a hacer es lo que lleva el amor el amor el amor de Dios porque Dios ha tocado su corazón para que ustedes sigan apoyando cada misión sigamos apoyando la radio sigamos apoyando a a Madres de la Esperanza y sigamos apoyando todas esas misiones que vienen y saben por qué porque amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo o amamos solo a Dios y no a nuestro prójimo verdad que no amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo así es que que hermoso poder compartir ese amor tan grande que el Señor está en cada uno de nuestros corazones así es que yo les puedo decir cuando uno conoce a este Señor misericordioso no quiere separarse de Él uno desea que los pensamientos que nuestro pensamiento lo ocupe todo el día todas las 24 horas del día así es que pues esta tarde demole gracias a nuestro Señor no sé si iba a estar Leticia o no pero saben una cosa me gustaría que esta tarde diciéramos para terminar no sé qué horas tenemos pero saben esta tarde porque así como estamos porque no le damos gracias a Dios déjole gracias a Dios con nuestras familias hoy el Evangelio es un Evangelio muy hermoso envolvámonos de ese amor empapémonos de ese amor de Dios donde tú puedas llevar a donde quiera que vayas el amor de Dios que en ti pueda reflejarse el amor de Dios que donde quiera que tú vayas a tu trabajo o donde quiera que ande que andes reflejes ese amor ¿qué te parece si esta tarde nos envolvemos de ese amor de Dios? ¿por qué no nos ponemos nuestra mano derecha en nuestro corazón? hagámoslo envueltas en este amor de Dios envuélvete deja que él te empape de ese amor esta tarde démosle gracias por nuestra familia démosle gracias no te canses de darle gracias ahí donde estás tú en ese rinconcito donde estás tú a solas con este Señor de señores ahí donde estás déjate abrazar por el Señor déjate abrazar con ese amor de Padre déjate abrazar que toda preocupación hoy en ese abrazo pueda sentir ese alivio esa fortaleza déjalo que te abrace déjalo que te abrace fuerte 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 siente ese abrazo del Señor siente ese abrazo no lo dejes ir no lo dejes tómalo de la mano dile al Señor que se quede ahí contigo quédate aquí conmigo Señor sabes que me siento tan a gusto en tu presencia Señor dile como te sientes hoy esta tarde en esa presencia divina dile que solo Él te da a la luz que solo Él te te colma ese amor solo Él derrama ese amor en cada uno de nosotros tienes tu familia cerca tienes tu hijo tu esposo tu esposa abrázala abrázala porque ahí está nuestro Señor contigo siente esa paz que Él nos trae en medio de las tormentas Él nos trae una paz respira profundo deja que Él deja que Él te abrace déjalo que Él te siga abrazando tómalo de su mano mira tómalo de su mano dile como te sientes como te sientes en su presencia que cuando está Él contigo cuando está con nosotros nada nos hace falta nada nos hace falta porque lo tenemos todo porque lo tenemos a Él en medio de las enfermedades ahí está ahí está Él confía en Él confía confía en Él pero no te sueltes de su mano no te sueltes sigue abrazada así fuerte 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 deja que te siga iluminando con esos rayos de luz deja que esos rayos de luz también penetren en tu corazón respira así profundo ay Señor gracias por estar aquí conmigo gracias por acompañar en nuestro hogar porque cada día entras a nuestro hogar pero hoy es un día especial en el cual te siento aún más cerca Señor más cerca de mí aquí estás aquí estás conmigo qué hermoso es tenerte Señor sigue derramando sigue derramando Señor a cada hogar ese amor esa comprensión en aquellos matrimonios aquellos hijos nuestros padres nuestros hermanos hoy dile cuánto lo amas gracias Señor porque nos encontraste nos ha reunido aquí gracias Señor qué bueno qué bondadoso qué misericordioso eres tú Señor mira nos has unido como familia somos esa familia de Jesús del divino misericordio todo Señor todos estamos con un solo corazón lleno de amor y solo para ti Señor gracias porque tú nos amas gracias Señor gracias Padre por permitirnos estar reunidos esta tarde nuevamente Señor gracias por la familia coronada gracias Señor envuélvelos en tu amor y tu misericordia Padre cuida siempre de ellos para que sigan Señor haciendo esta evangelización para todos nosotros por todas aquellas madres que han sido olvidadas por sus hijos por aquellos hijos que se han olvidado de esas madres que les han dado la vida ya que se acerca el 10 de mayo por cada una de sus mamás vamos a darle gracias a Dios y así finalizamos damosle gracias a Dios ahí donde estás frente a tu altar dale gracias a Dios por tu mamá si aún está viva dale gracias porque esa madre estuvo con nosotros siempre que la necesitamos esta mamá que no dormía cuando nosotros éramos pequeños y estábamos enfermos tal vez ella se quitaba el bocadito de la boca para que nosotros pudiéramos comer por aquellos hijos o hijas que están que están enojadas con sus mamás que busquen esa reconciliación por aquellos hijos que no se toman el tiempo para dedicar a su mamá a sus papás una llamadita ya que se acerca el 10 de mayo démosle gracias a nuestro Dios por nuestra madre por nuestro padre también démosle gracias hoy esta tarde si su mamá Dios la tiene se la ha llevado le ha hecho ese llamado al cielo ella es feliz donde ella está con nuestro señor pero nosotros que tenemos a nuestra madre aún viva démosle un abrazo una llamadita y dígale cuánto la queremos cuánto la amamos así es que con ese mensaje nos vamos terminamos hoy esta tarde que Dios los bendiga a todos un abrazo para cada uno de ustedes que se acerque el día de las madres que Dios me las bendiga a todas hermanitas el señor de la misericordia las bendiga cuídense mucho y Cristo nos ama y con amor eterno igualmente gracias gracias